Hola amigos, mi nombre es Rodrigo Ojara, guitarrista, les quiero presentar hoy un video donde les voy a mostrar el equipamiento que estoy usando para tocar justo a la banda Radio Estéreo, que ustedes pueden ver a su fondo su concebencia, les vamos a mostrarles todo lo que estoy ocupando en cuanto a pedales, equipo y gato. Acá estoy usando un pedal de multifexto digital de la marca Brock, que es Tomlap S&M, de momento estoy ocupando el canal 10, en el canal 2 estoy ocupando una extorsión, en el canal 3 estoy ocupando un canal semilitreo, en el canal 4 estoy usando una extorsión ya un poco mas fecha, y la tengo conectada a través del loop de efectos, acá pueden ver por ejemplo que tengo un super program de la marca BUS, más un KURUS, que es de la marca DOD, estos efectos están todos conectados a través del loop de la pedalera, con el cual puedo consultar las aperturas del loop con canales implementados. Acá como pueden ver, podemos hacer el volumen de velocidad, y su agua esta facilmente configurada, para el uso tambien con el power cover, teniendo las puertas del poder, de cada cable, todo esto, esta cadena se basaría al amplificador, acá como pueden ver, tengo un amplificador, al tubo, el lighting, en velocidad de 150W, y el de 50W, tengo acá configurado por ejemplo, la presencia del display, los bajos, el medio, el izquierdo, el tambúr, el tambúr, el 0.6, el máster lo tengo en dos medios, casi tres, para promover el diseño tambien con la batería, la ganancia del canal DIN, el final, siempre te doy las alternativas, pasáis a nulo, por el segundo de mi medio, y estoy participando para darle un pequeño, y estoy participando para darle un pequeño, y eso tiene conectado a la batería, en esta ocasión estoy ocupando una guitarra RG, de la barca Ibanez, esta guitarra es de cuerpo japonés y machi coreano, tengo acá un 8 y 2, para poder hacer todos los dispositivos que hacen con músicos, con guitarra de tamaño, este es una cápsula Gibson, la que tiene este, acá tengo una cápsula Dimanche, de Boruto, y esta cápsula si yo no la estoy usando, esta fuera del sistema, selector de tres posiciones, acá tengo una, un switch, este switch hace que estas cápsulas queden sonando como cápsula 5, o sea estaría sonando una cápsula, en vez del abdomen, como les comentaba, adelante, cuando estábamos viendo la cadena de efectos, ahora nos vamos a probar, para intentar como tengo configurado ciertos sonidos, al momento, si se preguntan que es esto, este es un sistema genial, que se ocupa para poder monitorearse, cada instrumento a través de la mesa del sonido, a un monitor personal, vamos a probar, vamos a probar el canal 1, que es el canal que uso para el sonido limpio, y tiene una pequeña reverb y también un pequeño delay, ahí se puede notar, bueno, obviamente lo ocupo para ese tema, el canal 2, que es el canal que lo tengo con una distorsión, algo suave, igual es un poquito intensa, relativamente suave, y que la tengo configurada con el Super Overdrive, aquí lo vamos a escuchar si el Overdrive, bueno, a todo esto, este sonido también tiene mucho que ver con los parlantes del equipo, que en realidad son parlantes émiles, que tienen un pequeño grado de arreglarse las frecuencias medias, acá le voy a sumar el Overdrive, se dan cuenta, el sonido no es tan digital como otros pedales, ya que en el momento de conectar el Overdrive, le da ese toque un poco más análogo. y el canal 3, que es el canal que estoy ocupando con una semi distorsión, algo suavecito como para acompañar o darle un poquito más de grosor al sonido. por ejemplo, lo ocupo de uno de los temas, también está acompañado con una pequeña reverb y un poco de delay. y el último canal, que era el canal 4, que lo estoy ocupando, tiene un poquito más de distorsión como para los solos, por ejemplo. y todos están con un delay y una pequeña reverb. bueno, y eso es lo que estoy ocupando hoy, para cerrar acá con el equipo radio exterior. en definitiva, el setup y todo lo que es equipamiento es bien básico, pero todo va en la forma en que uno quiera sonar, o sea, tratar de buscarle el sonido que sea lo más óptico. la tecnología ayuda, normalmente ocupar pedales musicales también ayuda en alto, pero si nos tocan, si complementamos con algunos pedales de análogos, como se nos cuenta acá, hay un pequeño cambio ahí, y nos podemos ocupar dándolo un poquito más análogo. eso, muchas gracias y hasta la próxima